Imagina un lugar árido y desafiante, donde la vida lucha por sobrevivir. En medio de este paisaje inhóspito, emerge una joya de la naturaleza, el pitire y la pachona. Pero por favor no la confundas. Mientras que en Jalisco y Oaxaca pueden disfrutar de la pitaya que la gente cultiva, aquí en la zona de la tenencia Gordiano Guzmán de las Cañas, municipio de Arteaga, Michoacán, encuentras pitires y pachonas de forma silvestre, sin necesidad de ser sembradas. Para aclararlo aún más, déjame señalarte una clara diferencia perceptible solo al probarlas. A simple vista pueden parecer muy similares, pero al probarlas notarás que la pitaya es dulce, mientras que el pitire, como lo describen los dogareños, tiene un sabor inicial dulce que se torna amargo al final. Como el matrimonio, dulce al principio, pero amargo al final. Y lo mejor de todo, estamos justo a tiempo para presenciar el quinto festival del pitire y la pachona en esta tenencia de Las Cañas, municipio de Arteaga, Michoacán. ¿Qué mejor lugar para celebrar este evento que en un sitio emblemático como la antigua ex hacienda de Las Cañas y su capilla, con más de 200 años de historia? Este lugar no solo conserva el pasado, sino que también lo hace accesible para todos. Miren, vamos entrando a este recinto ferial y lo primero que nos encontramos es la fruta endémica. Nos encontramos el pitire y la pachona. Miren nada más. Y el bonete, dicen por ahí. Miren. ¿A qué hora se levanta o va a cortar? A las 5 de la mañana puede cortarla. Y luego ya cada uno regresa a la casa como a las 10 de la mañana. Oiga, y si es cierto que está muy difícil cortarla, porque después creo que tiene que quitarle la espina. Espinita. Y pararlos, hacer ruedas en las cubetas. Y acomodarlos, pues. Y tráelos y he trabajado a venderlos, pues. Ir a cortarlos con la vara para arriba, para ver. ¿Cuántos años lleva cortando la fruta? Yo llevo desde el 80 para acá. ¿Desde el 80 para acá? Sí. Bárbaro. Tiene bastantes años ya. Ya casi le llega al tostón. 80 cortando y vendiendo ahí, ranchando por toda la... Entonces usted ya sabe cuando la fruta está buena. Se la quita la espina. A ver, vamos a probarlos. ¿A cómo los tiene usted? Son a 3 por 20. Hombre, también hace agua la saliva ya. Agua fresca. Está buena. Es fresca el pitire. La pachona es caliente. ¿Cuánta calidad? Y esa es fresca, tiene toda la razón. Pues nosotros vamos por el que sigue. Miren. Ese es de otro color. Está bueno. Buenísimo. Ay, ay, ay. Mira qué delicia. Pura cosa buena. Pura calidad, Antonio. De tierra caliente. Esa también es una fruta que se da aquí. De hecho, me comentaban que esta es la fruta más endémica de esta región. Porque la verdad no se da en otro lugar, solo en ciertas partes. Ni siquiera en Jalisco, porque muchos me decían que en Jalisco no. Esta no, eh. A lo mejor la aprueban la que es de riego. Pero esa ya es otra. Es de riego, es otra. Ahí tiene química. Ahí tiene una guacita. ¿Sabe qué sabe? Los chinos la querían llevar para Japón esto. Miren, ahora vamos a probar la pachona. Esa sea en agosto. A ver, tiene otro parecido. Bueno, ya nos aventamos las primeras. Ahorita vamos a ir allá a lo que es la explanada, donde tienen ahí la música. El baile también tradicional de esta región. Para que vean lo hermoso que se festeja este festival. Ya comimos pitiri, ya comimos pachona. También hay sandía que se da cerca de aquí, de esta región. Y por supuesto, las cocineras tradicionales que ofrecen tacos, morisqueta, enchiladas y también guisos. Es una delicia todo lo que puedes probar en este festival. ¿Cómo está? Ya sabes, aquí sonriente y feliz con este pequeño solecito y climito aquí de las cañas. Usted nos dijo que estaba como, ¿quién? ¿Atrás de cámara? Como Santa Elena. Eso. Oiga. Lo que no me rechina, me truena. Oiga, ¿qué está ofreciendo el día de hoy? Estamos ofreciendo llegar, si no te fijaste. Entonces, hemos preparado un mezcalito de pitire, pero ahora traemos las botellitas alusivas al evento. Para que vean que en la pareja no nada más se da la sandía, también se dan las pachonas y los pitires. Sí, también. También se dan las pachonas y los pitires. Son muy ricas y muy dulces. Estoy muy cansado, yo me voy a las 4 de la mañana. Se les da como a las 11 de la mañana cortando pachonas y pitires. Están las pinas con el cuchillo, está bien difícil, la verdad. Y luego se les hacen caras, se doy a 15. No, pero es una joda, están baratas porque estas están muy grandes, eh. Sí, están bien grandotas, la verdad, y bien dulces. Miren nada más esta chulada, eh. Miren nada más esta chulada, eh. Miren nada más esta chulada, eh. No, 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 no. No, 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 no. Y así termina este festival en honor a la fruta endémica de la región. Los lugareños aprovechan la generación de ingresos, mientras que los visitantes disfrutan de las delicias frutales y derivados que solo pueden saborear una vez al año. Por cierto, recuerda que la pitaya no es lo mismo que el piquillo, este último ofreciendo un sabor aún más exótico. Amigos, pues llegamos al final de esta aventura. Si llegaste hasta aquí, ayúdanos a compartir, a dejar tu like y suscribirte. Y recuerda, yo soy Christian Kors, nos vemos en el próximo video.